¡Ali! ¡Hola, monedas! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Un video más. Resulta que ya he puesto muy la buena a subir al Picacho, el Cerro del Picacho. Así que nosotras nos pusimos la pinta deportiva y vamos para el Picacho. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un reto entre nosotras y la que no logre subir en buen estado, en buenas condiciones, al Picacho tiene que hacer un cambio de look, como ustedes han podido ver a través de las redes sociales. Estamos en el Picacho, en el municipio de Tuluá, porque también hay otro en Medellín. Entonces, para aclararle a nuestros seguidores, recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, como Monitefa, en Facebook e Instagram. Y vea, vamos a desfaviar esas habilidades deportivas que tenemos nosotras. Vamos a ver, ¿ustedes qué tan buena es haciendo deporte, amiga? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué deseo yo? Y la que pierda, se tiene que cortar el cabello. ¡Oh, my God! Entonces, vamos a ver quién es la feliz perdedora. ¡Acompáñenos en este reto el día de hoy! Recuerden, los jueves subimos contenido nuevo. ¡Vamos! 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 Ustedes pueden observar, todavía tengo pelito, puede ser, ahi esta, ahi esta, puede ser que me quede sin él. De camino me encontré con un amiguito, el gemelo eh, el gemelo o el mellizo. Y no me puede traer, no, no me puede traer, espérate, espérate, me voy a cazar, me voy a cazar, me voy a cazar, espérate, 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 la recompensa es el jugo de naranja con colar granulada. De momento vamos iguales, vamos a ver hasta la cruz. ¿Puedes regalar 7 jugos de naranja con colar granulada por favor? Hemos llegado hasta la Virgen, aproximadamente unos 4 kilómetros hasta aquí, es el lugar donde todo el mundo se reúne a tomar su recompensa, el jugo de naranja con colar granulada. Ay que rico, que tal si nos vamos y nos tomamos ese juguito con colar granulada, vamos. Bueno este es el juguito, con la granulada con jugo de naranja. Vamos a ver quién gana y quién llega hasta la cruz, a ver quién se gana ese reto que yo creo que esperemos que no me toque cortarme el cabello a mí. Aquí en la ciudad de Tulva, ustedes pueden ver el panorama de lo que es la lomita, la subida. Hemos subido aproximadamente unos 100 metros nada más y ya estamos, que lo damos. Camarógrafo muerto, las chicas, el chiquito. Pueden ver la famosa cruz, se alcanza a ver incluso desde la ciudad de Tulva cuando subimos un poquito montañita y nosotros vamos ahora a descender del cerro El Picacho. . . . . . . . . ¡Suscríbete! Bueno, hemos llegado y por supuesto ya fui la ganadora, resulta que hace varios días... No, 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 ¿cómo es que la ganadora? Hace varios días nosotros habíamos hecho una apuesta. La última que llegara a la Cruz del Picacho se tenía que hacer un cambio extremo de look. Así que amiga, perdiste. No he perdido, yo solo necesito el par para que revisen ese video. Miremos a ver qué bueno que pasó. ¡No, amiguita! Técnicamente ganó Mónica. ¡Fue la ganadora! ¡Gané yo! Así que tiene que hacerse un cambio extremo en ese cabello. Así que no se pueden perder el próximo video. Mejor dicho. Bueno, hablando de próximos videos tenemos algo para contarles. Mucha gente nos escribió, bueno muchachos, ¿qué pasó con el video del mundial, de las preguntas? Bueno, nosotros hicimos el ejercicio, pero algo pasó con la plataforma de YouTube que nuestro video no se subió. Así que nos va a tocar hacer algo, nos va a tocar cambiarlo porque no nos aceptó el formato, no sabemos qué pudo haber pasado. Así que tenemos que hacer un nuevo video. Ustedes pendientes y si quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras diferentes redes sociales. WhatsApp, Instagram y Facebook como Moniqui Tefa. Sí señora, así es. Todos los jueves subimos contenido nuevo, así que no se pueden perder ese próximo video que va a estar buenísimo. Estefanía va a tener un cambio extremo de look. Así que, por perder este reto, se debe enfrentar a ese cambio. ¡No se lo pueden perder! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!